¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 el partido de martínez va a llegar el centro de martínez está esperando chiquiote y una la pelota que llega, gol 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 en el área de River. ¡Gol! ¡Magallán! ¡Gol! 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 Antes Sánchez le había tirado una patada, la está buscando habilitado, sí, habilitado. La quedó para Pérez, 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 Pérez. ¡Gol! 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 ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡Sigue Tevez! ¡Ahí la tiene Carlitos! ¡Sigue Tevez! ¡Tevez! ¡Tevez! ¡Esto vale, 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 vale! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOL! ¡Sale lejos el arquero! ¡De allí va Carlitos, Carlitos, Carlitos! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡GOOOOOL! 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 ¡GOOOOOTL! ¡Gol! Arrancó Centurión Y ahora Pabón, Pabón Libre, 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 Libre ¡Golazo! ¡Gol! 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 Centurión está gritado ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Centurión, Centurión, Centurión, Centurión! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! 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 ...de la distancia, el centro de Gago ¡Gol! ¡No vale, no vale, no vale! ¡Sí, gol! ¡Gol! 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 Pablo Pérez la pinchó para que vaya a Andes ¡Volea! ¡Gol! 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 Gran pelota de Pablo Pérez Señoras y señores, ahora Boca otra vez arriba Dos para Boca, uno para River ¡Golazo de Naita Hernández!